Creo que ya estamos listos. Buenos días, damos inicio a la sesión de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Yo soy la profesora Mercedes Chacón Vázquez. Aquí me están acompañando profesionales en centros de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Pueden presentarse, si quieren empezamos con el profesor Fabián Abarca. Claro, gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Soy profesor de Ingeniería Eléctrica en el énfasis de telecomunicaciones. Leonardo, si quieres se presenta. Mi nombre es Leonardo Marín. Yo soy profesor en el departamento de Automática. El profesor Federico. Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Ruiz. Soy profesor de Ingeniería Eléctrica en el departamento de Automática. Y el profesor Roberto. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Rodríguez. Soy profesor de Ingeniería Eléctrica en el área de sistemas digitales y arquitectura de computadores. Vamos a proceder a revisar el chat para ver las preguntas que tengan las personas interesadas en la carrera. Bueno, también otra pregunta que nos han hecho es ¿cuánto dura en total la carrera? Tal vez si Fabián nos ayuda. El programa de bachillerato de Ingeniería Eléctrica dura, tiene ocho ciclos, ocho semestres en el plan de estudios. Sin embargo, en la universidad eso es variable, depende mucho del nivel de dedicación que tengan cada persona con la carrera. Y por tanto, en Ingeniería Eléctrica es común que se tarde un poco más que los cuatro años en el papel, ¿verdad? Para el bachillerato, afortunadamente como hay tan buena empleabilidad, después del bachillerato casi todo el mundo está trabajando después de cuatro, cinco años, un poco más, depende, ¿verdad? Porque a veces incluso la gente empieza a trabajar antes de terminar, entonces por eso se tarda más en terminar porque queda ahí como, hay que compartirlo con el trabajo. Muy bien. ¿Y la licenciatura? ¿Se puede trabajar cómo o sí? ¿Y cuánto dura? Sí, para ejercer la ingeniería eléctrica en el país se puede hacer con el bachillerato, se pueden colegiar en el CEFIA, que es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, pueden trabajar en diseño eléctrico y el diseño eléctrico es específicamente el área que requiere la autorización del CEFIA. Entonces, pueden hacerlo con el bachillerato y con la licenciatura son dos ciclos más de estudios que pasa a menudo que los estudiantes ya están trabajando, entonces, llevan la licenciatura junto con el trabajo. Muy bien. También nos han preguntado mucho en qué etapa de la carrera se pueden elegir énfasis, ya que la carrera de Ingeniería Eléctrica tiene tres énfasis, que es el de Electrónica y Telecomunicaciones, el de Computadoras y Redes y el de Sistemas de Energía. Tal vez, podríamos explicarles que esos énfasis se entran por default desde el primer año al de Electrónica y Telecomunicaciones, pero ustedes se pueden pasar en cualquier momento. Es tan fácil como enviar un correo para cambiarse de énfasis. Sí les recomendamos, si les interesa el de Redes y Computadoras, que sí hagan el cambio desde el inicio, y tal vez de la carrera, porque sí hay unos cursos al inicio que difieren un poco de los otros dos énfasis. Mercedes, quisiera agregar un poquito ahí a eso, y es que actualmente la carrera tiene esos tres énfasis, que son Computadoras y Redes, Electrónica y Telecomunicaciones, y Sistemas de Potencia, pero nuestra carrera, como es muy amplia, nos gusta hablar de al menos, al menos, ¿verdad?, cinco perfiles en los que nos formamos, ¿verdad?, que están más o menos alineados con los énfasis, pero esos perfiles son Telecomunicaciones, es un área en la que ustedes pueden especializarse, está Energía y Potencia, que es un gran área, tremenda, Energía, Renovables, Vehículos Eléctricos, baterías, un montón de cosas, que también ustedes pueden seguir esa senda, está Automatización y Robótica, que es un área en el que la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica es particularmente fuerte, donde hay muchos profesores, en esta, de hecho, en esta sesión en la que estamos hay tres profesores, Mercedes, la profesora Mercedes, el profesor Leonardo y el profesor Federico, y hay más, ¿verdad?, hay más profesores, está haciendo investigación y desarrollo en la Automatización y Robótica, está Computadoras, que el profesor Roberto, que está acá, es, digamos, líder en ese perfil, y se me escapa uno, ¿cuál es su último perfil? Telecomunicaciones, Automatización y Robótica, Energía y Potencia, Computadoras, y Procesamiento Digital de Señales, que Procesamiento Digital de Señales también es un área fuerte que tiene la escuela, donde se ve también cosas como reconocimiento de patrones, visión por computador, inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación de altas prestaciones, de alto desempeño, entre otras. Por aquí, otra pregunta que nos han hecho mucho es, sobre los posgrados, que si la escuela brinda la posibilidad de realizar posgrados, tal vez, bueno, no, no sé si Federico, ¿quieres ayudarnos con esa consulta? Sí, buenas, muchas gracias, sí, la escuela ofrece la maestría en Ingeniería Eléctrica, la maestría académica en Ingeniería Eléctrica, es un posgrado que requiere dos años de estudios, tiene una, está centrado en hacer una investigación científica, es un trabajo científico, una tesis científica, donde el estudiante recibe algunos cursos al inicio que le dan una formación, la formación necesaria para poder realizar este tipo de trabajos, para participar en este, en este tipo de maestría y este tipo de programa, el estudiante con interés debe, bueno, visitar la página del posgrado de Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? Se llama posgrado.ae.crssr, y de esta manera va a encontrar una serie de laboratorios de investigación asociados a la escuela que tienen diferentes áreas de investigación, así como los contactos de los profesores de laboratorio, de los laboratorios. El estudiante entonces contacta a los profesores, si tiene, si ve que el laboratorio tiene, tiene una dirección de interés del estudiante, si el estudiante también se encuentra algo indeciso, puede contactar al posgrado directamente, a la administración del posgrado, digas el director y sus ayudantes, y puede de esa manera tal vez aclarar algunas dudas de cuál puede ser el área de interés, cuál laboratorio le podría interesar más, también puede hacer las consultas directas con los laboratorios. Una vez de que identifica un laboratorio de interés y se comunica con el profesor, el proceso consiste en primero dialogar con el profesor acerca de dónde proviene la persona. Normalmente, si la persona proviene de las áreas de las tecnologías, especialmente de ingenierías, la admisión es casi directa, claramente tiene que tener el bachillerato aprobado, ¿verdad? El título de bachillerato, y estar atento acerca de las fechas de matrícula del posgrado, ¿verdad? Y cumplir con algunos requisitos adicionales que son relativamente sencillos de cubrir, ¿verdad? Pero, bueno, el posgrado le puede indicar con mayor detalle a los estudiantes interesados. Los laboratorios tienen una gran variedad de intereses, ¿verdad? Que van desde energías renovables, potencia, energía, robótica, fotónica. Realmente las áreas son bastante grandes y, bueno, ingeniería eléctrica tiene muchas especialidades y la escuela ha tratado de cubrir muchas de ellas precisamente con estos laboratorios. Y el estudiante tiene la posibilidad de inclusive lograr una publicación científica y presentarla en una conferencia internacional. Entonces, muy cordialmente invitados a participar de esta maestría, que es muy buena. Bueno, también de posgrados existe la licenciatura. Pero, bueno, tal vez le puedo dejar eso a alguien más para que lo explique. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí les pusimos el nombre de la página, el enlace que dijo Federico, para que puedan visitarla también. Tal vez antes de esa pregunta, Santiago nos había consultado en el YouTube Live. Quien, dice Santiago, buenos días, ¿cuáles son los principales trabajos de la profesión actualmente? Bien. No sé si lo hacemos entre todos o alguno le quiere responder a Santiago. Yo puedo decir al menos una. En el sector público hay trabajo en una gran variedad de instituciones públicas, incluyendo desde luego, y por supuesto el ICE, ¿verdad? En el Instituto de Constitución de Electricidad, en la parte de electricidad, de energía y en la parte de telecomunicaciones. Entonces, ahí es tremendo la cantidad de trabajo, pero también hay otras instituciones, incluyendo hasta la IA, ¿verdad? Que me pareciera que es por otro lado, pero la ingeniería eléctrica, porque se dedica a implementar tecnologías, por ejemplo, de automatización o de telecomunicaciones, participa en casi cualquier actividad que haya que hacer, ¿verdad? El MOPT, por ejemplo, en su ingeniería de tránsito y todo eso, ahí también hay trabajo asociado con automatización, con telecomunicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hay tantas cosas que hay que hacer por ahí. Sí, según la radiografía del 2019, la mayoría de nuestras personas graduadas están contratadas en empresa privada. Desde la perspectiva de nosotros como docentes, muchas de estas personas las encontramos en empresas multinacionales muy grandes con desarrollos de tecnología de punta. También tenemos varias personas graduadas que están haciendo sus emprendimientos. No sé si quieren dar algunos ejemplos o lo dejamos así para continuar con la siguiente pregunta. Igualmente, Santiago, si quieres hacer otra pregunta, nos puedes escribir en el chat. Pues eso, lo voy a comentar que mucha gente también se va del país a trabajar afuera. Y tanto a estudiar afuera como a trabajar. O sea, ahí vienen con empresas desde acá o simplemente que hacen la aplicación desde acá y se van, pues, al extranjero a trabajar. Y en muchas áreas, desde biomédica, robótica, parte de telecomunicaciones, parte de óptica, comunicaciones por fibra óptica también, ¿verdad? También hay bastante gente trabajando en eso. Muy bien. Muy bien. Aquí teníamos otra pregunta que es sobre la firma de planos. Estando en cuál énfasis yo puedo ejercer proyectos generales como una persona ingeniera en la que incluya la firma de planos. Es decir, en general, ¿qué énfasis, digamos, yo puedo tener para poder firmar planos eléctricos? Aquí tal vez sería importante declarar que, bueno, lo primero es que es necesario colegiarse al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Y no hay un énfasis determinado. Desde cualquiera de los tres énfasis, la persona puede colegiarse y firmar planos eléctricos. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿existen oportunidades de realizar asistencias con profesores en laboratorios o en algún proyecto de los mismos? Tal vez ahí Federico nos ayuda con la respuesta. Sí, en efecto, sí existe la posibilidad de trabajar en diferentes laboratorios. Son laboratorios de investigación que tienen proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación. Estos proyectos, la idea es que son de alto impacto y muchos de ellos cuentan con fondos para asignar a horas asistente. También se puede, en el caso de que las horas asistente ya hayan sido agotadas, también es posible participar con horas asistente ad honorem o de voluntario, que eso también lo contempla en la universidad. Los dos son mecanismos posibles para aquella persona que quiera ingresar. Y las condiciones de ingreso a cada laboratorio claramente dependen de las políticas de la coordinación de cada laboratorio. Y en este caso lo que le sugiero es que contacte al laboratorio para que se ponga en coordinación con usted y le pueda dar más información acerca de cómo comenzar en ese deseo de trabajar en el laboratorio. Tal vez me gustaría aclarar que participar, o sea, me parece excelente que esté buscando por cuenta propia este interés. Y en los laboratorios se complementa muchísimo la materia, la teoría que se ve en la carrera, con ejercicios prácticos, con experiencias reales, donde el estudiante va a someterse a problemas nuevos, novedosos, difíciles, nuevos, que le van a brindar una posibilidad de aumentar la capacidad de resolver problemas. Tal vez en las clases sí se presentan problemas interesantes, siempre hay un constraint, una restricción de tiempo y de formato de la clase que tal vez limita el alcance de cada uno de esos proyectos. En los laboratorios esto normalmente no ocurre de esa manera y entonces llega a complementar esto, por lo tanto la persona puede extenderse en algunos de estos proyectos, entender el proceso desde el inicio al fin de desarrollar una necesidad, digamos, que está asociada a uno de estos proyectos de laboratorio. Y hay toda variedad de proyectos, desde más teóricos, simulaciones, hasta prácticas experimentales. Entonces, bienvenido a contactar a los coordinadores de los laboratorios. Me gustaría complementar lo que dijo Federico. Hace algunos años habían, ahorita con la pandemia quizás distinto, pero hace algunos años habían más de 200 estudiantes vinculados con todos los laboratorios de investigación de la escuela. Y quiero, digamos, enfatizar eso que dijo Federico. Es que es una oportunidad muy importante y diferente. Es decir, incluso nosotros como estudiantes, los que estamos aquí, no tuvimos esa oportunidad de tener esa diversidad para participar en laboratorios haciendo investigación de punta, ¿verdad? Haciendo cosas que son aportes novedosos al estado del arte de una cuestión. Entonces, creo que valórenlo como una oportunidad muy interesante de enriquecer su carrera en la Escuela de Ingeniería Eléctrica gracias a que tiene 6, 7, ya olvidé el número de laboratorios de investigación, que eso hace una gran diferencia en la calidad de su educación también. De hecho, que también me preguntaba que si hay un año a partir del cual ya se puede hacer una asistencia en un laboratorio o en un proyecto. Sí, olvidé mencionar eso. Depende de cada laboratorio. En realidad, tienen que contactar al profesor encargado. Muchos laboratorios o varios laboratorios tienen la posibilidad de iniciar desde el inicio de la carrera y se le va dando un seguimiento en cosas al inicio un poco más sencillas y conforme va progresando, dependiendo de la participación y el tiempo que tenga disponible, se va aumentando en el nivel de conocimiento que se requieren, las prácticas que se van dejando. Inclusive, hay un proceso de acompañamiento, ¿verdad?, donde el estudiante de al inicio no está solo. Realmente se le va dando una guía de qué puede ir investigando, qué puede ir leyendo, qué puede ir practicando. Se va viendo los resultados, se va observando cómo van dando los resultados, si se hacen mejoras o modificaciones. Entonces, el proceso realmente es muy ameno desde ese punto de vista, ¿verdad? Es un proceso que se lleva de la mano, ¿verdad? Y en algún momento el estudiante, bueno, tiene al final de la carrera de bachillerato, si ha llevado este proceso de acompañamiento, está con una mentalidad muy lista para resolver problemas por cuenta propia y, por lo tanto, inclusive entrar en temas de investigación, incluso algunos a nivel de bachillerato ya lo han logrado hacer antes de graduarse. Entonces, sí, desde el inicio de la carrera se puede comenzar en muchos de los laboratorios, pero para eso lo que les sugiero es que contacte directamente a los encargados de cada laboratorio. Muy bien. Tal vez yo también quería contarles que, pues, estábamos hablando mucho en general de los proyectos de investigación y los laboratorios de investigación. La escuela también tiene laboratorios de docencia y acción social en los que, efectivamente, como mencionan, se puede iniciar desde el primer año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Electrizarte es un proyecto que desde el primer año que están haciendo la inducción se pueden unir a realizar proyectos en esa área de ingeniería. Entonces, para finalizar con esa última pregunta, no es tal vez necesaria una materia en específico, para ser asistente, pero también hay que conversar, digamos, llevar alguna materia en específico, sino que hay que conversarlo con cada profesor, ¿verdad? Depende del proyecto y el laboratorio. Teníamos otra pregunta de cuáles son los cupos de la carrera. Tal vez hay también aclarar sobre las sedes que tiene nuestra carrera. No sé si Roberto nos ayuda con esa parte. ¿En dónde se puede estudiar la carrera? Si solo en la sede central. ¿Y cuánto tiempo se estudia allá y cuánto tiempo aquí? Muy bien. Ingeniería eléctrica se imparte en tres sedes. La sede de Rodrigo Facio, que es la sede de San Pedro, la sede del Pacífico en Punta Arenas y la sede de Guanacaste en Liberia. Sin embargo, únicamente se encuentran desconcentrados los dos primeros años en la sede de Guanacaste y el Pacífico, eso es lo que quiere decir. Que las personas que viven en Punta Arenas, Liberia o zonas aledañas, pues pueden estudiar ahí sus dos primeros años. Y una vez que completan los dos primeros años, solicitan un traslado a la sede de Rodrigo Facio, donde cumplen con el resto de, con los otros dos años. Básicamente esto es así por una cuestión de laboratorios, en donde en los laboratorios no ha sido posible desconcentrarlos a todas las sedes. Entonces, en este momento, pues, lo que se está haciendo de esa forma. En la sede de Guanacaste tenemos un grupo de 31 personas, en la sede del Pacífico de 36 y en la sede de Rodrigo Facio, de San Pedro, 198 personas, zonas que antimos cada año por primer ingreso. Bien, son muchísimos, ¿verdad? Exactamente. Bien, es una de las ingenierías que más estudiantes admiten por año. Bueno, aquí también me hacen la pregunta que, este, si hay un requisito de graduación, si es un proyecto o una tesis, si es un proyecto, si se hace en grupo, este, si después de eso se puede continuar trabajando en un laboratorio. Entonces, quizás, Leo, usted, no sé, Leonardo, nos ayuda con esa pregunta. Sí, claro, para bachillerato es un curso y proyecto, digamos, en la sede, es como híbrido, que se llama proyecto eléctrico. En el proyecto eléctrico lo que hace uno es aplicar, este, pues, los conocimientos adquiridos en la carrera en un tema específico, ya sea para implementar, pues, qué sé yo, un control o un sistema, este, un algoritmo nuevo, por ejemplo, para un robot podría ser, en ese caso, este, para hacer alguna simulación de un sistema de potencia o algo así ya más real, más realista, ¿verdad? Y normalmente se hace muy cercano a los trabajos que se hacen en cada laboratorio. Yo, por ejemplo, llevo siempre estudiantes de proyecto eléctrico, siempre tengo a cargo. Y normalmente, en mi caso, al menos, trabajamos en robótica móvil. Entonces, los pongo ahí con un robotsillo, con un simulador para hacer un algoritmo, implementar un algoritmo interesante o algo por el estilo. Pero es más como, como de todo lo que se ha aprendido, poder, pues, plasmarlo en esa parte. Ya para licenciatura sí es un poquito más extenso, porque está la modalidad de, bueno, en general se llama trabajo final de grabación. Para llevar el trabajo final de grabación, inclusive hay que llevar un curso antes que se llama entre proyectos y tesis, donde uno plantea, pues, el tema que va a estar trabajando en su trabajo final de grabación y el cual tiene varias modalidades. Entonces, se podría hacer en la modalidad tesis dirigida, que normalmente es, pues, generar un nuevo conocimiento en alguna área específica, ¿verdad? Modificar o mejorar un algoritmo. Podría ser, pues, alguna de las áreas de aplicación que uno podría estar realizando. También hay algunos seminarios que son de corte más práctico, donde dependiendo, bueno, eso sí tiene que ser un trabajo práctico muy, muy fuerte para poder ser utilizado en esa modalidad y que, pues, se tenga cierto también componente también de investigación en esa parte y de aplicación, pues, también de las más, un poco más avanzadas. Y el último es el seminario de grabación, que también yo recientemente estoy llevando, pues, uno. Donde ese sí es en grupo. Lo que pasa es que es un grupo de estudiantes, bueno, que tiene que ser algo bastante, bastante interesante o bastante, pues, acoplado a ese trabajo o a ese grupo, digamoslo así, para que trabajen bien juntos. Y cada uno tiene sus tareas asignadas. Entonces, normalmente se utilizan para hacer investigaciones y aplicaciones también de temas muy específicos de la carrera. Y se pueden hacer grupos de tres, cuatro personas, donde cada uno, pues, va a aportar su área particular y se trabaja, pues, eso sí en un mismo marco de referencia para poder generar, pues, algún conocimiento interesante en ese sentido. Hace poco estamos terminando el de unos algoritmos de navegación y localización autónoma, donde cada uno de los estudiantes, pues, estuvo trabajando en un algoritmo específico, implementándolo, haciendo las pruebas, y entre todos van a hacer la comparación. Entonces, ese es un ejemplo bastante interesante de lo que podría ser un seminario. Y eso sí, bueno, sería ir hablando con cada profesor. Conforme uno avanza en la carrera, uno puede ir preguntando, profe, mira, este, y en este tema que me gustó tanto, tal vez hay un proyecto eléctrico, tal vez en su laboratorio se investiga, o tal vez, este, se puede hacer algo en licenciatura. Normalmente la respuesta es sí, pero bueno, uno puede ir encaminarlo, desde casi la mitad de la carrera podría ir uno preguntando e ir trabajando al respecto, si uno tuviera gusto. No sé si los demás compañeros quieren compartir sus experiencias. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, este, y realmente ya lo habíamos hablado un poco al inicio, pero no sé, tal vez Fabián, si lo quieres volver a puntualizar. Bueno, aquí hay otra pregunta que preguntan que cuál es la demanda laboral de la carrera, ¿verdad? Y, este, información sobre, se podría dar también información sobre, este, no solo demanda laboral, sino también ingresos económicos. De acuerdo, la demanda laboral es, es muy alta, afortunadamente, hay, hay una empleabilidad de, de casi el cien por ciento, si no me equivoco, es, o la más alta, o de las más altas de, de las, de la facultad. Y los ingresos económicos también están, en términos relativos, bien posicionados, en comparación con otras ingenierías y, y en comparación con otras carreras, también con otras áreas, en general. La, la ingeniería es una, es un área en la que hay una buena, no garantía, pero hay una buena probabilidad, digamos, de que, de que hay un buen salario, ¿verdad? Hay carreras como que tienen muchos extremos, o como, alguien gana mucho y otros no ganan tanto, ¿verdad? Pero en ingeniería como que todos se mueven, más o menos parecidos. Este, y por supuesto, ahí hay quienes ganan más, ¿verdad? Pero sí hay unos buenos, un muy buen nivel de ingresos, en términos relativos, ¿verdad? Para gente que entra por primera vez a trabajar, y eso, como se imaginarán, mejora con el tiempo. Y entonces, sí, con la empleabilidad, yo estaría bien tranquilo. Ustedes tienen que estar bien, bien tranquilas y tranquilos de que van a encontrar trabajo. La cuestión, quizá, quizá la cuestión es, ¿cómo encuentro trabajo en aquello que me gusta más? Esa es una pregunta ligeramente distinta. Pero también quisiera decirles de que en Costa Rica, hay, como hay una atracción de inversión extranjera, y como hay muchas internacionales, y como aquí mismo hay muchas instituciones, y muchos tipos de trabajo, hay una buena posibilidad de que ustedes encuentren un trabajo muy afín a sus intereses, y si no, como también mencionó Leonardo en algún momento, nuestros exalumnos tienen, por la calidad de su formación, pueden aspirar a trabajos dentro y fuera del país de muy alto nivel. Esa información también la pueden corroborar en la infografía laboral que hace CONARE, van a ver que los que les estamos mostrando son datos basados en estudios de todo el país. Aquí tengo otra pregunta, que también se la voy a dejar a Fabián, que es del área, que dice sobre la diferencia, digamos, de eléctrica y electrónica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia si nosotros abarcamos la carrera de electrónica? ¿En qué es la diferencia eléctrica con electrónica? Hay muy poca diferencia, si la hay. Ingeniería eléctrica de alguna forma engloba a la electrónica, y nosotros en buena medida cubrimos todas las necesidades que tiene un ingeniero, y los conocimientos y habilidades que requiere un ingeniero en electrónica. Solocamente que en nuestro caso se llama ingeniero electricista con énfasis en electrónica. Pero cubrimos ese rango de conocimientos y habilidades que puede ser el manejo o el conocimiento, ¿verdad? De los sistemas electrónicos, de semiconductores, también pasando, subiendo un poquito más a niveles de microcontroladores y demás, y podemos llegar a ese nivel. Quizá una diferencia que sí existe es que, por ejemplo, en el tecnológico de Costa Rica, que tienen ingeniería en electrónica, hay algunos, hay un laboratorio de investigación, al menos que hace, que investiga la fabricación de circuitos integrados a ese nivel. Quizá en nuestra escuela no hacemos eso, no hay investigación específica en eso, pero todo lo que se cubre en un nivel de bachillerato, sí, sí lo tenemos también en nuestra carrera. Muy bien. Quizás ha ido también de la mano para no quedarnos solo con la pregunta desde electrónica, pero tal vez para comentarles del énfasis de computadoras y redes, Roberto nos podría también explicar de qué trata nuestra carrera, ¿verdad? ¿Cuál es esa, como lo decía Fabián, cuál es esa especialización? Ok. Nosotros en la carrera también ofrecemos ingeniería eléctrica, ingeniería eléctrica, veámoslo como un gran paraguas que envuelve varias cosas, varias áreas del conocimiento, y justamente como es algo tan grande, pues hemos tenido que dividirlo, dividirlo en diferentes énfasis. En el caso de computadoras y redes, pues es lo que en otros países se conoce como computadoras. Entonces, aquí ¿qué vemos? Aquí vemos la parte de cómo crear una computadora, cómo diseñarla y diseñarla a nivel de semiconductores, a nivel de los circuitos integrados. Tal vez cuando nosotros podíamos que íbamos a comprar una computadora, esto viene con un procesador X o Y o Z, o los teléfonos celulares, este teléfono celular viene con tal procesador, con tales chips, pues justamente aquí aprendemos a diseñar esos chips, esos circuitos integrados, esos procesadores. Y eso, pues, hay una industria de semiconductores que cada vez es más grande en Costa Rica. Hace muchos años, pues únicamente estaba la empresa Intel, y ahora hay muchas más empresas que han venido y que han puesto sus departamentos de diseño en Costa Rica, porque justamente hay personas muy buenas. Aquí se han visto que nuestras personas ingenieras son muy buenas, muy calificadas, y justamente han hecho un gran trabajo con más empresas cada vez bien. Además, tenemos la parte de ingeniería biomédica, que está un poco asociada a esto, porque también podemos diseñar semiconductores, no solo por un teléfono móvil, o un celular, o una computadora, sino cosas que podemos implantar en el ser humano. Esos también son circuitos que se van a diseñar, y tenemos empresas que hacen eso también, y tenemos personas que se han grabado en la gente eléctrica, que están trabajando en estas empresas, diseñando ese tipo de sistemas. Así mismo, nosotros tenemos la parte de que esos sistemas necesitan una interfaz, o sea, no es solo hacer un circuito, sino algo para comunicarnos con ese circuito. Entonces, ahí viene una parte de software, una parte de programación que se requiere. Entonces, también se ve en la parte del énfasis de computadora. Entonces, al final, vemos cómo diseñar una computadora, cómo diseñar los circuitos que van a esa computadora, y diseñar la interfaz básica con la que esa computadora se va a comunicar con el mundo exterior, sobre lo cual ya se van a construir cosas más grandes, programas más grandes, que es, digamos, donde ya pasamos la barrera a la parte de otras carreras de sistemas, computación, etcétera. Muy bien. Bueno, y para ser justos, tenemos tres énfasis, ¿verdad? Nosotros, los aquí presentes, estamos más especializados en electrónica, comunicaciones, y, como dijo Roberto, redes y computadoras, pero también podemos hablarles de nuestro énfasis de sistemas de energía. Tal vez Leo nos ayuda un poquito, Leonardo, perdón. Pero está muy bajo el volumen. Bueno, yo no le oigo. Creo que se me fue un momento el micrófono, ahí me disculpo. Este, sí, en la parte de energía y sistemas de potencia, pues hay muchísimas áreas de aplicación. Uno podría ver desde la parte de generación, cómo se genera la energía, con distintas fuentes renovables, por ejemplo, hidroeléctrica, podría ser eólica, geotérmica, que hay muchísimas aquí en el país, plantas aplicadas e instaladas, ¿verdad?, en esas tecnologías, cómo se transmite a nivel nacional esa energía, cómo se distribuye en cada una de las regiones del país esa energía, y hasta que ya llega a estar dentro de nuestros hogares, y cómo se haría, pues, un diseño, inclusive, interno en nuestros hogares, ¿verdad?, para la administración de esa energía. Muy interesante, porque el país está conectado a nivel centroamericano, y el país también vende energía a nivel centroamericano, entonces, es un área, pues, de mucha aplicación, inclusive a nivel centroamericano e internacional, en esa parte, y uno podría estar, desde diseñando, cómo sería una línea de transmisión de alta tensión, qué forma geométrica tiene que tener, uno podría utilizar programas de disminución para ver, pues, capacitancias, impedancias, y demás asociadas a la línea, en ese caso, y así poder hacer el diseño adecuado. Se podrían estudiar la parte de movilidad eléctrica, cómo afecta, este, la implementación de vehículos eléctricos al sistema eléctrico nacional, que eso es un problema actual de investigación en la escuela, con varios profesores que están trabajando en ese tema, este, también se trabaja muchísimo lo que es la parte de distribución, este, más inteligente, podría decirse, de esa forma, este, se investiga también bastante en esa área, y, este, hace poco también, este, se está abarcando también conceptos de generación fotovoltaica, y todas sus implicaciones también, pues, en la red, a nivel, pues, este, nacional, que podría ser, o que podría implicar que todo el mundo empiece a generar con paneles solares, ¿verdad? Este, y cómo se podrían, pues, tomar las medidas necesarias. En la escuela, inclusive, hay varios laboratorios al respecto que trabajan en estas áreas, y hace poco, inclusive, se han estado instalando algunos paneles solares, ¿verdad?, que nos van a permitir, pues, hacer, este, mayor parte experimental al respecto. Entonces, es un área muy, muy interesante, bueno, de momento que no hay ninguno de los compañeros especializados, pero, este, la verdad que sí, tiene muchísima implicación actualmente. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta en vivo de José Blanco. José dice, buen día, me encantaría saber cómo se ha adaptado la escuela a la virtualización que ha traído la pandemia, y si se espera mantener algo de esa virtualización. Entonces, Roberto, ¿nos puede ayudar con esa consulta? Muy bien, bueno, la escuela, pues, como todos, o sea, a principios de, de 2020, pues, tuvimos que, que correr y justamente adaptarnos a, a la educación virtual. Ya algunos cursos desde antes de eso se venían trabajando y tenían componentes virtuales, pero bueno, a principios de 2020 todos tuvimos que ponernos y a correr y virtualizar nuestros cursos. Entonces, se han pasado por varias etapas y pues, y ya se tiene algo más maduro para la fecha. ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Pues, que justamente la virtualidad o, o esta pandemia nos ha dejado muchas componentes y una de ellas es que justamente pues, nuestros cursos y, y demás, pues, hemos visto que se pueden dar no necesariamente de forma virtual, pero sí de forma binominal. Entonces, tener componentes virtuales y tener componentes presenciales, porque no podemos negar la importancia de la presencialidad. Parte de lo bueno de estudiar en la escuela de ingeniería eléctrica, de estudiar en la Universidad de Costa Rica, son los contactos que ustedes como estudiantes van a hacer. Justamente, es esa red de contactos que ustedes van a hacer con los futuros y futuras profesionales, con personas que van a estar en diferentes en diferentes puestos que les van a aprobar sus proyectos en el Banco Mundial, que les van a contratar en diferentes empresas. Ustedes van a tener una red de contactos y eso se hace o se enriquece pues, con la presencialidad. Y por eso, digamos, es tan importante esa componente que tenemos en la Universidad de Costa Rica, en donde tenemos los estudios de humanidades, la parte humanística, en donde no hay segregación de carreras. Es como que todos los de ingeniería eléctrica llevan el curso de integrado de humanidad, sino que usted ahí lo lleva con gente de todas las demás carreras, hace una red de contactos. Ahí va a conocer al médico que le va a atender dentro de muchos años, va a conocer al abogado con el que va a firmar contratos dentro de muchos años. Entonces, digamos que todo eso también se enriquece y la presencialidad pues, es importante por ahí. Y pues, en el caso de nuestra educación, en el caso de nuestros cursos, en concreto de ingeniería eléctrica, pues, algunos tendrán una componente virtual porque también es cierto que hay personas que nos han dicho que no nos trabajan y que esto les ha facilitado el poder estudiar. Entonces, digamos que aquí tenemos personas de todos los rangos sociales y de diferentes necesidades y demás y pues, justamente la idea es adaptarnos a cada persona en la medida posible. Entonces, nuestros cursos pues, puede que tengan una componente virtual porque justamente hemos visto cómo esto ha permitido pues, un mejor desarrollo, no necesariamente un mejor desarrollo, un desarrollo diferente en donde las personas que son sus casas pueden ir desarrollando el curso, tienen acceso a diferentes herramientas y si a eso ya le sumamos la presencialidad pues, justamente la receta del éxito. Entonces, nuestra idea pues es tener ese comportamiento bimodal en nuestros cursos en la medida de lo posible. Claro que hay cursos que idealmente van a ser presenciales como son los laboratorios donde nuestros estudian, las personas que estudian pues van a llegar, van a tocar equipo, van a armar sus circuitos, van a hacer las pruebas y pues eso digamos que si no es la receta presencial pero digamos que no, al volver no vamos a desechar la virtualidad sino la idea es que aprender de esto y ser mejor estudiado. Muy bien. Tengo otra pregunta, José, usted nos indica si te queda claro la segunda pregunta también, ¿verdad? Y tengo una pregunta de Santiago dice, una pregunta, ¿cuáles son cursos optativos que hay en la licenciatura y qué proyectos ejemplares se han hecho en esos cursos? Muy bien. Quizás sería, bueno, voy a tratar de compartirle aquí a Santiago. Esta es la página de nuestra escuela y tenemos muchísima información aquí para vos en la parte de admisión y orientación en primer ingreso que te puede ayudar. Específicamente también tengo acá los cursos que tenemos en la licenciatura. Aquí está el plan de estudios de la licenciatura y aquí puedes ver todos los cursos optativos para el énfasis de sistemas de energía, de control eléctrico digital y de sistemas de comunicación, ¿verdad? Entonces aquí están las materias y más aún también en la página de la escuela contamos con un catálogo. Este catálogo, ahora les puedo poner el enlace, ustedes pueden ver información, bueno, los laboratorios de información, de investigación, de docencia y aquí también van a encontrar información sobre los proyectos y sobre los cursos que tiene la escuela. Entonces, si quiere fundar un poco más en la descripción de los cursos, aquí estaría, digamos, el catálogo para que puedas verlo y ya le voy a copiar el enlace para que lo tenga a mano. Muy bien. Bueno, dice Jorge que muchas gracias. Yo estoy revisando los chats y no tengo más preguntas. Si quieren este mouse... Ajá. Ahí para ampliarle la consulta de las optativas, yo doy una optativa de licenciatura de bachillerato que se llama Técnicas de optimización que es súper amplia en su aplicación para distintos problemas de ingeniería. Entonces, son técnicas donde uno busca encontrar la mejor solución con un método de búsqueda numérica de este tipo de soluciones, verdad, para funciones que representan un problema complejo en ingeniería. Entonces, uno podría diseñar, por ejemplo, la distancia o la dimensión óptima de un tanque a presión, por ejemplo, un reductor de velocidad, o el grueso de la capa de silicio para un circuito, por ejemplo, hay muchísimas aplicaciones. Entonces, los estudiantes lo que hacen en esa optativa es aprender las distintas técnicas y las van aplicando a problemas de ingeniería en distintas áreas. Entonces, hay muchísimo, realmente son muy bonitas en general las optativas y las áreas de aplicación son bastante amplias y normalmente se hace algo muy de manos a la obra, ¿verdad? a problemas bastante reales. Y en ese curso, bueno, se termina inclusive con técnicas multiobjetivos que son muy en boca, muy avanzadas y que se utilizan para muchísimas áreas de diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para sistemas de control, muchos controladores se pueden diseñar con esas técnicas para cumplir distintos objetivos al mismo tiempo. Y se utilizan técnicas de inteligencia artificial, técnicas basadas en algoritmos genéticos, por ejemplo, para resolver ese tipo de problemas que siempre gustan mucho, a los estudiantes siempre les ha gustado muchísimo y terminan bastante contentos con las aplicaciones que se ven. Entonces, normalmente lo que puede ser tal vez a este nivel es ir viendo lo que le va gustando dependiendo cómo usted vaya llevando la carrera y vaya avanzando en los temas. Podría ir viendo qué le gusta más, escoger las optativas de esa área y en las optativas aprender bastante y aplicarle finalmente lo que termina uno haciendo el resultado. Claro, también sí, para complementar un poco la pregunta a Santiago, es en licenciatura, pero nosotros tenemos muchas personas estudiantes con proyectos ejemplares desde bachillerato, ¿verdad? Entonces, inclusive desde bachillerato la producción, como contaba Federico hace un ratito, es inclusive internacional. Entonces, no olvidar que nuestra carrera, al igual que todas las ingenierías, tiene una visión de colaborar con la sociedad, de resolver esos problemas que necesitamos y muchos de esos proyectos eléctricos que hemos realizado van de mano con ayuda, digamos, a instituciones también públicas como la caja, instituciones de investigación, igual multinacionales, empresas privadas, ¿verdad? que tratan de buscar, como dice Leonardo, esa solución con tecnología de punta y con el grado que tienen nuestros estudiantes analítico tan bueno, es posible hacer grandes aportes para el beneficio de las personas y el medio ambiente también. Creo que ya no tengo más preguntas en el chat, entonces nos despedimos, ¿verdad? No sé si quieren dar un mensaje de despedida, ¿verdad? Y agradecerles por el espacio compartido. Es que mi posición no sería imparcial, mi posición sería que ingeniería eléctrica es una excelente carrera con muchas posibilidades de combinarla, combinarse con sus intereses personales y de participar en muchos proyectos muy diferentes, entonces ese fue un descubrimiento para mí también, no crean que yo entré en ingeniería eléctrica sabiendo todo lo que sucedía en la ingeniería eléctrica, a la fecha sigo descubriéndolo, pero estoy contento de la elección y de saber que hay muchas formas de combinarse con otras áreas y que la ingeniería eléctrica ofrezca tanta amplitud de conocimientos y de habilidades. Robert, yo creo que usted, ah bueno, gracias. Yo creo que una cosa que me gustaría decir es que tal vez uno está rodeado de aparatos que parecen funcionar con magia, ¿verdad? Desde que uno nace muchas cosas parecen automáticas, la caja, el televisor, ¿verdad? tal vez para nosotros que ya tenemos más de edad y bueno, después los monitores y hasta los celulares, ¿verdad? Todo parece ser unas cajitas mágicas que funcionan muy bien desde el principio. Una curiosidad que a mí siempre me dio fue cómo se hacen esas cajitas, ¿verdad? Y esa magia que está ahí, cómo funciona, o la curiosidad de saber cómo es eso y tener, vean, hablemos de esto, el poder, de poder hacer ese tipo de cajas. Entonces, sí, es cierto, hay otras ingenierías y otras áreas de que pueden cubrir algunas cosas, pero les puedo decir que probablemente Ingeniería Eléctrica sea la más divertida o la que más cajas mágicas van a poder ustedes descubrir, toquetear e inclusive crear por cuenta propia si ustedes se involucran en esta dirección. Les puedo decir que Ingeniería Eléctrica pareciera que es una de las áreas que ha tenido más crecimiento y en diversidad de subáreas o interrelación con otras áreas. Y ustedes lo pueden notar en todo momento con todos los aparatos que tienen alrededor, todos tienen una componente mayoritaria de Ingeniería Eléctrica. Entonces, inclusive los carros ya no van a ser tan mecánicos como antes, ahora van a ser cada vez más eléctricos, ¿verdad? Entonces, para que, por ejemplo, los carros tienen sistemas hidráulicos, ¿verdad? Y todos esos están siendo sustituidos por motores. ¿verdad? Controlados con nuestros queridos controladores de motor. Y todo eso con una componente mayoritaria de Ingeniería Eléctrica. Entonces, si ustedes quieren conocer el mundo y dominar el mundo, probablemente esta sea una de las mejores carreras para decidir para poder hacer algo así. Y si ustedes pueden hacer eso, entonces realmente las oportunidades de ya sea conseguir trabajos en una empresa o inclusive entrar en sus propios negocios, ¿verdad? Se abren vertiginosamente. Entonces, considerenlo fuertemente y es una recomendación. No tengo duda de que diciéndoles que estoy Ingeniería Eléctrica les estoy haciendo una mala recomendación a alguien. Por el contrario, les estoy seguro de que no estoy haciendo algo malo al darles esta recomendación, sino algo bueno con toda seguridad. Entonces, tal vez en algunas carreras ustedes van a ver que tal vez eso, no van a ver esa seguridad de que alguien les pueda decir que estudien esta carrera, tranquilos, la vida va a estar bien. Bueno, obviamente la vida depende de otras cosas, pero por lo menos del lado de la profesión y entretenimiento y juguetes y magia, esta va a ser probablemente la que les dé más satisfacción. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, exactamente. Digamos que nuestra opinión está un poquitito sesgada, como indica Fabián, entonces, pero realmente si quieren saber cómo funciona el mundo, si quieren experimentar, si quieren divertirse y tras de eso que les paguen por eso, pues Ingeniería Eléctrica es la carrera que les asegura eso, que pocas lo pueden decir. Entonces, justamente, como bien indica Federico, prácticamente casi cualquier componente ahora de la sociedad tiene algo de Ingeniería Eléctrica y no podemos ya ver la vida sin estas cosas. Entonces, pues, esta carrera es presente y es futuro y pues es lo que le recomendamos estudiar porque justamente no es una mala recomendación, es la mejor y casi que van a tener trabajo asegurado y buscándolo bien pues el trabajo de sus sueños. Pues igualmente que los compañeros súper sedgados serían mi caso, o sea, mi carrera favorita evidentemente, este, de en particular porque uno puede aplicar un montón de áreas de conocimiento y uno puede empezar trabajando después en un tema, después le gusta a otro, se pasa a otro tema, va estudiando cada vez más, va sacando la licenciatura pues a especializarse, después inclusive pues se puede sacar aquí una maestría que también pues la escuela cuenta con ese posgrado e inclusive pues a estudiar afuera y de nuevo aprovechen más bien que se está dando esta carrera tan buena pues aquí en el país que realmente es uno de los referentes de tecnología a nivel nacional y pues si yo me atrevería a ser que tiene el centroamericano y a la hora que estén ya en la escuela pues de nuevo aprovechar todos los laboratorios todos los profesores que hay, este, yo llevo muchísimos proyectos con estudiantes me han terminado ayudando a armar un montón de robots que tenemos ahí para aplicar y para investigar y para un montón de cosas y siempre, siempre trabajo en cada uno de los laboratorios entonces también este, de aprovechar tal vez desde el primer momento ir buscando pues qué es lo que más gustando o conforme uno vaya dando los cursos también viendo en qué me puedo involucrar o qué puedo, qué puedo, este, qué área me gusta más en dónde me puedo involucrar con algún laboratorio y así aprovechar pues todos los recursos que tiene la escuela para ofrecerles en este caso. Muy bien, entonces agradeciéndoles la compañía y bueno, yo me despido también recordándoles que pues si sos chica y estás viendo esto y no estás decidida, nuestra carrera también tiene muchas mujeres estudiando ingeniería eléctrica y son muy buenas, muy capaces. y yo soy profesora también de la carrera, entonces para que no crean que es una carrera de corte masculino, ¿verdad? Hay también bastantes aportes femeninos y muy buenos con nosotros. Creo que bueno, la última pregunta ya para cerrar sería que he escuchado que se hacen varias excursiones en la carrera, me imagino que se refiere a visitas y giras técnicas, ¿verdad? Que en ese caso durante la pandemia no nos reciben las empresas privadas, ¿verdad? pero sí hacíamos bastantes visitas y giras en los laboratorios, por ejemplo, de máquinas, en los cursos tanto optativos como publicatorios, hacíamos giras, digamos, para ver el día a día de empresas multinacionales o sus estaciones, ¿verdad? Represas. Sí, para ver a las personas ingenieras en sus entornos. Vamos a recordar no alimentarlos porque se vienen como ustedes. Siempre lo que hacemos. Muy bien. Entonces, que estén muy bien. Les vamos a dejar ahí en el chat un correo para que nos pregunten si les quedó alguna duda. No duden siempre en contactarnos y aquí quedamos esperándoles hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.